Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Lo que Agritop actualmente está haciendo dentro de su catálogo de productos para la rotación del control de cigatoca en invierno es básicamente involucrar una línea de fertilizantes foliares compatibles en aceite para que entren en la suspensión junto con los fungicidas. Esta línea se llama Calibanán, procedente de la empresa de Tricodex de España, que la vamos a empezar a manejar desde diciembre de este año, una vez que empiecen a caer las primeras lluvias. Y la intención es hacer la aplicación de todos los productos sistémicos que se vayan a utilizar durante la temporada de invierno, incluyendo dentro de esa misma aplicación cualquiera de los microelementos que van en estas formulaciones de Calibanán. Hay un calcio, hay un boro, hay un zinc y hay un Calibanán Oil, que es el fungicida orgánico. El complemento de uno, dos o de los tres materiales junto con el fungicida nos ha dado buenos resultados en lo que empezamos en la temporada 2009 para hacer un poco más eficiente la operación de lo que es el control de cigatoca junto con la fertilización. Porque ustedes apuestan a la nutrición de la planta. Y así nos evitamos un costo adicional en lo que sería una aplicación independiente de lo que es el fertilizante foliar. Directamente en las pruebas que hemos tenido desde febrero, que hemos empezado con esta línea, nos dieron un resultado muy halagador en el caso del Calibanán Calcio, junto con el fungicida orgánico, el Calibanán Oil, más uno o dos sistémicos, en donde hemos bajado lo que es la incidencia del control en apenas dos o tres aplicaciones a frecuencias cerradas. Entonces ha sido muy halagador. ¿Esta línea de productos que tienen ustedes están dentro de la familia de los biológicos o tienen asociación con los grupos químicos? No, bueno, la línea Calibanán exactamente son productos orgánicos registrados con la empresa Control Union. Bueno, básicamente el ingrediente activo o el potencial del producto para su control y su eficiencia en el fungicida y en los fertilizantes es un complejo de aceites grasos, extraídos de lo que es el olivo, de un proceso de doble fermentación, en donde se extrae el ingrediente activo y se involucra en lo que es el fungicida, un ingrediente activo biológico para lo que es el control de la cigatoca, y en lo que son los nutrientes, un óxido de calcio, en el caso del zinc, un boro amino, en el caso del Calibanán boro, y una fuente de zinc orgánica, en el caso del Calibanán zinc. Y dentro de los portafolios para control de cigatoca negra, precisamente, ¿cuáles son los productos que tienen ustedes? Bueno, dentro de lo que es la rotación normal, manejamos lo que es la línea BACF principalmente, trabajamos también con todo lo que es la línea de control de cigatoca de Bayer, y con los productos de singenta, dentro de lo que es el programa que tiene catalogado por Servicios Agrícolas, liderado por el ingeniero Jorge Parra, dentro de las condiciones que se vayan a dar en el invierno, él hace la rotación dependiendo del modo de acción de cada uno de los productos. Pero principalmente trabajamos con esos, en la parte convencional, y en la parte orgánica hemos estado incluyendo ya lo que sería la línea Calibanán. Ustedes hacen un monitoreo constante de lo que ocurre con el proceso de evaluación del tema de la cigatoca negra. ¿Han notado algún tipo de sensibilidad en la familia de los productos que se están utilizando, por ejemplo, los trasoles, la astrovirrina, que se viene comentando ya muy seguidamente en nuestro medio? Bueno, específicamente esa respuesta la puedo dar un poco más a tal, el ingeniero Jorge Parra, que es el responsable de ese departamento, lo que es Servicios Agrícolas. Pero lo que llevamos actualmente en el proceso del control del hongo, pues con el problema que tuvimos que pasar con la parte del mancocer, se tienen que buscar nuevas alternativas en donde tratemos de enfocar un ingrediente activo que nos pueda ayudar a tener ese efecto multisitio que tenía el mancocer, para poder suplir ese ingrediente activo que ya está próximo por salir, digamos que en los próximos dos, tres meses, y el próximo año sí tenemos que tener mucha atención para ver cómo se hacen esas rotaciones, para tratar de evitar justamente eso, resistencias a los productos que actualmente tenemos en la rotación, sean sistémicos o sean preventivos. Ok, ingeniero, muchas gracias.